No cabe la menor duda que el proyecto Amanecer en esta ciudad de Blanchito está involucrado para así poder tener la posibilidad de ayudar a aquellos niños que están en riesgo social. Mira, gracias al señor Javier y en medio de esta pandemia tenemos bajas noticias, podemos contar también cosas que se logran, no todo tiene que ser malo. Y qué bueno pues que ya aún en medio de la crisis podemos ya empezar a trabajar con lo que es la preapertura del centro de lo que es Casa de Protección Amanecer. Y pues estamos contentos, hoy recibimos pues nuestra visita por parte de nuestras autoridades que van a estar supervisando todos los lineamientos que vamos a tener. Y pues estamos alegres de que este sea el primer centro fundado en el Valle del Aguán. O sea, sirviendo a los niños de esta ciudad. Chino definitivamente ya teníamos unos lineamientos, estábamos bastante adelantados, ya no habíamos hecho ya unos arreglos, unos acomodos porque ya sabíamos el proceso, han sido años trabajando con niños en vulnerabilización de derechos como le están llamando ahora. Y pues obviamente ya cuando ellos llegan aquí pues ya estamos bastante adelantados. O sea que entendemos que esto va a ser una pronta apertura de cuestión de días. Mira, no creo que no haya nada que nos imposibilite, lo más grande ya se ha hecho. Hemos tenido mucha cooperación de parte de las autoridades, mucha cooperación a la cual estamos bien agradecidos, como nos han apoyado los medios, como nos han apoyado la empresa privada, nos ha apoyado mucho. Y la verdad es que no creo que haya imposibilidad. Yo creo que lo que estamos es siguiendo los pasos y los lineamientos para que esto funcione. ¿Qué hace falta o qué es lo que dice el procedimiento? ¿Hay otras acciones que realizar mediante protocolo? Mira, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta más gente que involucre sus manos. Nos hacen falta médicos que quieran dar servicios para la niñez. Nos hacen falta diferentes tipos de profesionales, optómetras, dentistas, que quieran apoyarnos dando servicios a niños en vulnerabilidad, que van a estar protegidos en este tipo de centros, que no va a ser el primero, creemos en Dios el que va a ser, van a haber otros más. Por lo tanto, vamos que cada vez hayan más manos involucradas. ¿Cuántos profesionales estarán requiriendo ustedes para la atención de los niños? Mira, estamos hablando de que no es un trabajo tan constante. No, no, póngale unos cinco o seis que nos puedan apoyar, apoyar y donar su trabajo para ayudar a estos niños en vulnerabilización de derechos. ¿Cuánto tiempo estaremos viendo ya funcionar este centro o la preapertura? Mira, la verdad es que entendemos que van a ser días. Como sabes, hay cosas que no podemos comunicar porque esto es un centro. No, 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 para nada. Entendemos que antes de que termine este mes ya vamos a estar abiertos. O sea, que nosotros nos hemos distinguido por el trabajo social. Nos sentimos como que hemos parido a otro hijo más con este proyecto. Y pues, estamos tratando de que la gente entienda de que estos servicios no existirían si los padres fuéramos responsables. Ojalá y no tuviéramos que tener lugares como este. Pero ante la necesidad, ante la maldad que hay, ante la irresponsabilidad de los padres, pues obviamente Dios tiene que permitir que ocurran estos centros para poder cuidar a los niños. Exposición de imágenes de Odilio Fuentes. Soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. Regresamos a Estudios Centrales.